Buenas, mi nombre es Juan Carlos Bahía Rojas. Quiero hablarles de una idea que tuve, que aunque puede parecer sencilla, para mí es una idea que puede llevar a la solución de varios problemas de Costa Rica. Esta idea se fundamenta en el uso de dos recursos, el Internet y los teléfonos inteligentes. Estos dos en conjunto ofrecen una gran cantidad de oportunidades, debido a que se pueden desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles que le ofrecen un gran beneficio al usuario. Juan Carlos Bahía es un joven destacado quien logró muchos triunfos como estudiante en el Colegio Científico de Pérez Celedón. Ahora forma parte de la campaña de Ciencia y Tecnología que promueve el MISID. Aprovechamiento del Internet y de las aplicaciones móviles fue el tema que trató. Hizo referencia, por ejemplo, a la aplicación Waze, que le permite al usuario ubicar un lugar de una manera más sencilla, precisamente con una aplicación como esta, pero que pertenezca a la policía, se podría permitir a la población una herramienta que sepa que rutas no debe caminar, debido a que sean zonas peligrosas. Le permite a usted saber cuáles rutas están congestionadas por medio del reporte de otros usuarios, así usted puede tomar una ruta alterna. ¿Qué pasaría si el Ministerio de Seguridad desarrolle una aplicación similar? Y no, no de navegación, sino me refiero para evitar asaltos. Una aplicación en la cual el usuario puede reportar cuando ve a un tipo sospechoso, y que también puede incluir reportes de asaltos. Así, en un mapa, un usuario podría identificar cuál es una zona peligrosa, y así tomar una ruta alterna o tomar un taxi. También, el general Eño hizo referencia a la facilidad de hacer trámites por internet, por medio de las aplicaciones que dan muchas empresas. El uso del celular es importante, asegura. De esta manera, aunque parezca poco, para mí es una manera que puede ayudar a Costa Rica, y se tiene que empezar por algo. Además, como en esta plataforma hay una gran cantidad de ticos, pronto vamos a ser muchos los que vamos a estar ayudando a Costa Rica. El joven general Eño fue ganador de Operación Éxito, y además, por sus logros, podría ser declarado ciudadano distinguido de Pérez Celedón por el Consejo Municipal.